A los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Hay que ser muy hombre, dicen. Y es verdad, hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Para nadar a contracorriente. Para poner a tu familia por delante de cualquier título. Hay que ser muy hombre para dar visibilidad a los que no la tienen. Para cambiar sin dejar de ser tú mismo. Hay que ser muy hombre para ser una reina. Hay que ser muy hombre para ser tú. Gillette. Lo mejor para el hombre.